Tag de Minecraft Baja un dedo si construiste un mecanismo con redstone Baja un dedo si introdujiste comandos para encontrar sonidos secretos Baja un dedo si colocaste TNT sobre un pueblo de aldeanos Baja un dedo si construiste un templo Baja un dedo si descubriste el misterio del huevo del dragón Baja un dedo si domesticaste un lobo Baja un dedo si construiste un templo